No me quieres, oye que no dañes mi corazón Que te pones, te rechazas Pa' que seguir en tu día para vos Te pones, hoy me das mi espalda Quiero abrazar, te desapareces Y me estás lejos para marcharte Sigo robando temas de crecer Olvídate, inódate, acepto reclamo Si amor algo me ha hecho mal Y en mis corazones para que me amas 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 En mis corazones para que me amas Estoy haciendo derrota Que me ha dicho una felizcanada No quiero que sigas Llorando de ti No quiero que sigas Llorando de ti Llorando de ti Llorando de ti Y en mis modales para que me amaras Toda mi estrategia te dijiste que pensé a ti Y cuando mis venas tuve lastimada Olvídame y no acepto derrotar Me han hecho perdida la batalla No quiero que sigas viéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame